Ahora todo el mundo a bailar con la cacerola Vente vamos a bailar, vente vamos a gozar Lo que se ha puesto de moda en el azar del hogar Vente vamos a bailar, vente vamos a gozar Lo que baila doña Lola, el baile de la cacerola Cacerola por aquí, cacerola por allá Me calientan los frijoles, vente vamos a bailar Cacerola por aquí, cacerola por allá Me calientan los frijoles, vente vamos a bailar Cacerola, 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 cacerola Cacerola, 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 cacerola Vente vamos a bailar, vente vamos a gozar Lo que se ha puesto de moda en el azar del hogar Vente vamos a bailar, vente vamos a gozar Lo que baila doña Lola, el baile de la cacerola Cacerola por aquí, cacerola por allá Me calientan los frijoles, vente vamos a bailar Cacerola por aquí, cacerola por allá Me calientan los frijoles, vente vamos a bailar Cacerola, 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 cacerola Saludos a los grandes amigos, escúchala Simson, Cerebro, gallina, Choy y Pedro De parte de sus amigos Los Cerco y Sus Teclados También para, aquí el amigo, Sarti, que nos está escuchando Gozala, hey, 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 rico Y eso se baila, pasito pa'lante y pasito pa'cá Así, 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 sa, 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 sa Gozala Con amor, con amor, Sarti Gozala, Kiko Y saludo para todos los amigos El kit para el halcón Para Germán De parte de su amigo Lorenzo y Rodo Y no se queda fuera, Mateo También para nuestro amigo Mateo Gozala, Isaías Oh, 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 oh Por el hijo Producciones Sagitario Pacerola 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 Y eso se va